¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a la puta madre! ¿Quién era de esas fotos? Mariano Márquez es el tipo que estaba con Samir esa noche. Lo tiene servido, Márquez. ¿Qué es lo que está esperando? ¿Un millón de dólares? Yo puedo. ¿Solamente dejar un paquete? Y pusieron a Cervera, flor de hijo de puta, torturador. Yo creo que si Gabriel no aparece es porque Cervera ya lo encontró. ¿Qué tiene que ver Cervera en todo esto? ¿Contraron algo? No, nada. Este es un allanamiento ilegal, Cervera. Necesito una orden para estar acá. Gabriel, sos vos. Me iba gustando esto. Me estás viendo. Me voy a la mierda, Antonio. El mundo está lleno de malas personas. Y la mayoría está suelta.